Bueno, mientras Kass recibió el apoyo de Evópolis, el candidato Gabriel Boric subió hoy el respaldo del expresidente Ricardo Lagos. Una jornada en que además Boric dijo que no es aceptable indultar a quienes quemaron iglesias, pymes o saquearon supermercados. Un cambio de opinión que generó polémica, como también su votación en contra de extender al estado de excepción en la macrozona sur. Por momentos habló como candidato presidencial, en otros tuvo que hacerlo como diputado y en ese, el que aún es su cargo, tuvo que votar por la extensión o no del estado de excepción en la macrozona sur. ¿De qué sirve seguir haciendo lo mismo? ¿Esperan resultados distintos con las mismas prácticas que se han tenido durante todos los últimos años? Nosotros creemos profundamente en la paz, no las vamos a jugar por la paz y eso no se soluciona con más violencia. Justificó su voto en contra de una prórroga que se volvió a aprobar, en una zona en la que electoralmente no le fue bien, ni en Bío Bío ni en la Araucanía alcanzó el 20%. Ambas regiones en las que ganó CAST, votación que se da en días donde la seguridad y el orden público se toman su agenda. Pero si hay algo que los candidatos añoran en días de campaña son los apoyos si desde el domingo estos no han cesado para Gabriel Boric. Este miércoles fue la bancada del PPD quienes lo recibieron en un almuerzo para darle un espaldarazo a su candidatura. Claro que lo que destacó fue la voz de un expresidente. Afortunadamente tenemos una persona que yo creo que tiene las posibilidades de tener también un liderazgo necesario para orientar a la ciudadanía. Apoyo para Boric de una coalición y personajes que ha criticado duramente por años del expresidente Lagos dijo en 2016 que era la peor cara de la nueva mayoría. Un cambio de opinión por estos días como lo ha expresado en otras materias. Yo estoy de acuerdo con el proyecto de indulto que se está discutiendo en el Senado. Creo que el proceso de indulto es acotado en lo que se está discutiendo en el Senado y por lo tanto por mi parte en ese sentido no hay reparo. El proyecto de indulto que hoy está en el Senado incluye el beneficio en el caso de delitos de incendios, saqueos y homicidios frustrados, entre otros, producidos en el contexto del estallido social. Pero ahora, cuatro meses después, el abanderado cambió de opinión, según él, luego de escuchar a la gente. En los casos de prisión preventiva eso tiene que revisarse. En los casos de condenas ya ejecutoriadas a personas por delitos de incendios, saqueos, me parece que no corresponde. Parece que recién está conociendo a las víctimas. Un poco tarde, tal vez. Yo creo que el acompañar a víctimas debe ser una actitud permanente. Para algunos, un cambio del candidato para otros gestos importantes para fortalecer su discurso de ofrecer seguridad y orden público. Para mí es sorprendente ver a Boric como el guaripola del orden público. No tenemos jóvenes condenados por hechos de incendios, por hechos de sangre, ni mucho menos de ataques a las pymes, ya que en todos han sido absueltos por este tipo de delitos. Yo veo muy difícil a los que hubo que tenga el carácter de atreverse a votar en contra de indultar delincuentes. Una persona que cometió un delito tiene que cumplir la pena porque esa es la justicia para todos y todas. Iniciativa que se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución del Senado, pero a la que el candidato presidencial da prueba o dignidad, ya definió se debe acotar.